Nación pretende habilitar nuevas bocas de conexión en la región en 2019. El ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, les informó a los intendentes de la región acerca de las intenciones del gobierno de habilitar nuevas bocas de conexión de gas en el primer trimestre de 2019. Sucede que según Iguacel, entre diciembre y enero, se culminará con la obra del gasoducto de la costa y esto permitirá ampliar las redes e instalar nuevos medidores a usuarios residenciales y pymes. El encuentro se concretó en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones de la Casa de Gobierno y sirvió también para que los alcaldes se enterasen de los trabajos que se desarrollan para alcanzar el autoabastecimiento eléctrico.